One Piece es una serie repleta de conceptos y elementos buenísimos e interesantes que constantemente forman parte de la narrativa de la obra, y bueno, el tema es que así como existen muchas ideas buenísimas que Oda ha sabido implementar en su manga adecuadamente y que han tenido relevancia y protagonismo con cierta frecuencia, también existen otras que no han sido aprovechadas al 100% a pesar de que en un principio parecían importantes para la trama, y por lo tanto, siguiendo con esta idea, en esta ocasión me gustaría hablar por segunda vez de unos cuantos conceptos presentes en One Piece y que considero muy interesantes pero que siento que Oda no ha sabido manejar de forma eficiente desde su introducción en la historia. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas, primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos, y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. El primer concepto del que quiero hablar no es que esté súper olvidado por Oda o que no lo tenga presente durante los tiempos actuales, pero sí siento que este concepto da para más y que no ha sido aprovechado al 100%, y como pueden ver, hablo de las espadas de renombre o meito, espadas que como muchos de ustedes ya sabrán, son especiales porque la calidad de su hoja es excepcional debido a que fueron forjadas por los mejores herreros del mundo. Y bueno, como ya comenté, de vez en cuando Oda se acuerda de las meito y habla de ellas en el manga, pero estoy seguro de que mucha gente ni siquiera se acuerda de que este término fue introducido a la serie durante el lockdown y que además la que nos habló por primera vez y con propiedad de las meito fue Tachiki, la cual también nos comentó que su sueño es liberar a las meito que se encuentran en manos de piratas y aquí está uno de los principales puntos a los que quería llegar, porque me hubiese parecido muy interesante ver a Tachiki poco a poco hacerse más fuerte y habilidosa gracias a este sueño y por enfrentarse constantemente a piratas con meito, pero como ya todos sabemos que Tachiki fue un personaje que luego de Arabasta quedó en el olvido y que su supuesta rivalidad con Zoro terminó en nada, pues este concepto de las espadas de grado especial quedó relegado a un segundo plano más que evidente y por eso ni el mismo Oda ha terminado por desarrollar esta idea con propiedad, porque aparte de saber que hay 12 espadas de grado supremo, 21 espadas de alto grado, 50 espadas de grado hábil, que estas espadas se clasifican dependiendo de la calidad de su hoja, obviamente, y que son espadas raras y que cuestan mucho dinero, no sabemos en qué momento de la historia se comenzó con esta clasificación, ni quién o quiénes se dieron el tiempo de hacerla, ni tampoco sabemos por qué dentro de las meito hay armas que directamente no son espadas, como por ejemplo la Mura Komogiri tan característica de Shirohige, lo cual demuestra el poco interés general que tiene el mismo Oda por esta clasificación, y creo que esto se vuelve más evidente cuando desde hace mucho tiempo comenzó a revelar información ligada a las meito en los SBS, ya que por ejemplo, en estos libros de curiosidades nos comentó que la espada de Roger se llamaba Ace y que era una de las 12 espadas de grado supremo, o también, hace relativamente poco tiempo nos reveló que la espada de Fujitora se llama Yakuza Kassen y que al igual que Ace pertenece al grupo de espadas de grado supremo, y pues honestamente, siento que esta información se debió comentar sí o sí en el manga y no en un SBS, porque vamos, creo que no tengo que explicar el porqué me parece ridículo que Oda nos hablara de la espada del mismísimo rey de los piratas fuera del manga y como una simple curiosidad, pero en fin, que el concepto de las meito se quedó a medio camino cuando tenía muchísimo potencial y no parece que en algún punto Oda profundice más en esta clasificación considerando que durante el arco de Wano, lugar de donde provienen muchas espadas legendarias, con suerte tocó el tema unas cuantas veces y de forma bastante superficial. El siguiente concepto del que quiero hablar es el Cypherpol, y aquí no quiero hacer alusión a su nivel de poder y a la humillación que recibió el CP9 durante Ennyslovy como algo relevante, sino que más bien, quiero apuntar al hecho de que esta organización tan importante para el gobierno mundial ha sido muy poco explorada y creo que muchos ni nos acordamos de que hay 8 Cypherpol más, aparte del CP9 y el CP0, y es que a estos dos grupos los conocemos relativamente bien y hemos conocido un poco a sus miembros, pero ¿y qué sabemos de los otros 8 grupos? Pues poco y nada la verdad, porque lo único que sabemos es que del CP1 hasta el CP4 se concentran en los 4 Blues, que del CP5 en adelante operan en la Grand Line, y que estos grupos se dedican principalmente al espionaje, a recabar información y al asesinato cuando sea necesario, y listo. Y como Oda no le ha dado mucho protagonismo a estos grupos, pues cuando aparecen y se habla del Cypherpol, dudo que alguien se emocione o se preocupe por su presencia, y es que al final a estos personajes les pasó casi lo mismo que a los vicealmirantes, es decir, que están ahí y se supone que son importantes porque son parte de la élite del gobierno y que por esto nos deberían generar respeto, pero que a fin de cuentas se sienten más como personajes de relleno y que solo sirven para gastar paneles del manga o segundos del anime, cosa que por ejemplo a mí me pasó durante Egghead, ya que miembros del CP5, CP7 y CP8 fueron hasta la Isla del Futuro a investigar a Vegapunk y terminaron siendo capturados y encarcelados por York en secreto, y al final esto solo sirvió como una excusa para que el CP0 hiciera acto de presencia en el arco, así que técnicamente al fin vimos algo de otros Cypherpol pero muy en segundo plano, por lo que en resumen, el tema con estos grupos es que existen y están ahí haciendo cosas y listo, no han tenido casi nada de protagonismo y a lo mucho hemos conocido a unos cuantos personajes fuera del CP9 o CP0 como Wance o Alpha y poco más, y por eso siento que esta organización de inteligencia del gobierno mundial ha servido más para rellenar que otra cosa. Terminamos hablando del Ryou, concepto que a mí por lo menos me encanta y cuya existencia tiene todo el sentido del mundo pero que quedó en el olvido muy rápido, y es que en un principio durante el acto 2 parecía que el Ryou se robaría muchísimo protagonismo durante el arco y que por lo menos Luffy lo utilizaría sin parar ya que la gracia del Ryou es que permite a su usuario hacer daño interno al emitir o transferir parte de su haki y por ende se suponía que esta sería la técnica definitiva contra Kaido, pero el tema es que al poco tiempo y durante su pelea contra el ex Yonkou, Luffy se dio cuenta de que esta aplicación del haki de armamento no era suficiente como para pelear de tú a tú con el rey de las bestias y básicamente terminó desechando el Ryou para abusar del haki del conquistador avanzado y por lo tanto esta nueva aplicación del haki del conquistador terminó dejando parcialmente obsoleto al Ryou y aquí está el punto al que quería llegar porque me imagino que Oda ya tenía planeada la forma avanzada del haki del conquistador antes de Wano y que además Luffy la dominaría durante su pelea contra Kaido y entonces ¿para qué le dio tanta importancia al Ryou durante el acto 2? pues no lo sé pero lo que sí creo es que esto afectó injustamente a la imagen del haki de armamento avanzado porque como ya dije podría parecer que el Ryou quedó obsoleto por el poco uso que Luffy le dio pero esto no es para nada cierto porque se dio la casualidad de que justo Luffy posee haki del conquistador y claro seguramente para él es más eficiente utilizar esta forma avanzada de haki antes que el Ryou para atacar pero para el resto de mortales que no poseen la cualidad para ser un rey el Ryou es una técnica muy útil y que todos deberían dominar así que la existencia de este haki avanzado está bien y lo que pasó con Luffy no debería quitarle importancia a su existencia pero el otro tema es que durante el mismo arco de Wano y ahora en Egghead no hemos visto de forma explícita a casi ningún otro personaje utilizar el Ryou cuando es increíblemente útil y hasta indispensable diría yo para el nivel de poder que se maneja en los tiempos actuales de la serie y es que vamos hasta sólo de alguna manera aprendió a usar haki del conquistador avanzado pero el Ryou por lo visto ni lo conoció o por lo menos ni siquiera intentó aprenderlo así que para concluir este power-up me parece muy bueno pero por algún motivo que no entiendo Oda lo dejó completamente de lado desde el acto 3 de Wano cuando las versiones avanzadas de los otros dos tipos de haki constantemente hacen acto de presencia y eso es todo por esta ocasión así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado tenemos discord del canal así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este vídeo y también y por si quieres acceder a beneficios especiales te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto y entonces sin mucho más que añadir yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo